Amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ver, me encuentro aquí en la plaza municipal. Como es de costumbre, las personas vienen a vender sus productos. Y pues vamos a hacer algunas compras para complementar una despensa básica que tenemos en casa. Y la vamos a regalar. Acompáñenme. Y la vamos a seguir comprando por acá. Vamos a conseguir el pan. Amigos, aquí vamos a comprar un quesito. Aquí está la señora vendiendo queso. ¿Me puede vender un queso, por favor? ¿Sí cuesta? A 40. Aquí se merece cuatro. Aquí vamos a comprarle la señora tamalitos de iguana con huevito. Y nos va a regalar dos tamalitos. Gracias, alguien. Adiós. Bueno, pues aquí vamos a... Estamos complementando la despensa. Y vamos a ver qué otras cositas compramos. Síganme. Frutas y verduras. Vamos a comprar. Buenos días, doña. ¿Podría venderme un kilo de tomate, por favor? Dale una posta de una posta. Ahí creo que una posta, miren, está. Una paleta, que fuera y ya está. No hay. Échale. No hay. Fuera, no. Listo, le ayude mejor, no. ¿Y las cebollas, cómo las da? A ver, que la posta está en... La posta. Una de cebolla. Una de manzana, también, miren. Sí. Pues ya compramos aquí nuestro almuerzo, son unas enchiladitas. y aquí la señora vende a tole, ella nos va a ver a tole ¿De qué quiere chelo? De leche Los dos de leche Son atolitos de leche ¿Cuánto sería? Terminamos de hacer las compras en la plaza pública y vamos a complementar esos productos con esta pequeña dispensa básica que tenemos La vamos a ir a regalar a una señora en Tiltepic Es una señora muy trabajadora que anda vendiendo comales todavía en Nopala Los carga en su espalda y pues vamos por allá ¡Suscríbete al canal! Ella es su mamá de la otra Amigos pues ya estamos aquí en la casa con la señora Marina Ella es la señora Marina López De la que le platicé que ella, la que veo que pasa allá en la casa Ya cargando su comando en la espalda López Ajá, ella este, hablo muy poco español pero aquí está su nieto ¿Cómo te llamas chablon? ¿Cómo? ¿Yuren? ¿Cómo? ¿Yuren? ¿Yuren dice? Este es el que nos está ayudando Porque pues desafortunadamente yo tampoco hablo y entiendo lo del chatino Pero vamos a tratar de aprender O sea, como les decía, ella vende en Nopala sus comales, sus braceros Ahí están sus braceros, miren Esos son sus braceritos Ella los va a vender a Nopala Ahí les pedimos por favor que vengan a Tiltepé Se encuentra a 10 minutos de Nopala nada más Tiltepé está a 10 minutos de Nopala Y que le compren a la señora Marina Ella vende su bracero, vende comales Para que vengan Bueno amigos, pues así nos despedimos de este video Y pues les encargo ahí que nos ayuden a apoyar a esta señora Yo este, si quieren yo les llevo las artesanías que ella vende Para que ella este, tenga con que alimentarse también Ella es muy trabajadora, va a Nopala a vender Pero en esta ocasión no puede asistir a Nopala Porque está un poco delicada de salud Entonces vamos a apoyarles amigos Saludos a todos